No me pidas que te creas Sé que me está engañando Sé que me está engañando Con que te verás un día Que te aparta de mi lado Que te aparta de mi lado No me cuente cuento chino No me caí de una ligera Parece que te parió Ni en tema que fue al paguea Vaya sorpresa Que me llevaron contigo No me lo esperaba Pero tengo que asumirlo Y hacerme la idea Que ya no vine conmigo Vaya sorpresa Que me llevaron contigo No me lo esperaba Pero tengo que asumirlo Y hacerme la idea Que ya no vine conmigo Que malamente lo ha hecho Porque estaba convencida Porque estaba convencida Que me caería un poco Pero todo fue mentira Pero todo fue mentira No me cuente cuento chino No me caí de una ligera Parece que te parió Ni en tema que fue al paguea Vaya sorpresa Que me llevaron contigo No me lo esperaba Pero tengo que asumirlo Y hacerme la idea Que ya no vine conmigo Vaya sorpresa Que me llevaron contigo No me lo esperaba Pero tengo que asumirlo Y hacerme la idea Que ya no vine conmigo Vaya sorpresa Que me llevaron contigo No me lo esperaba Pero tengo que asumirlo No me lo esperaba